aquí porque me acaban de traer desde españa justamente nuestro nuestras libretas y como sabéis ni siquiera se ha abierto sé lo que hay dentro evidentemente porque las hemos diseñado las libretas evidentemente sé lo que hay dentro porque son transparentes que no son transparentes que dices ah por dentro pero que está grabando un vídeo que pasa que la siga abriendo despacito y con buenas letras como su forma de hacer un box y justamente aquí al final porque también la tuya compañero hay un montón de pegatinas que podéis poner en cualquier lado y podéis tener estos cuadernos para apuntar vuestras notas o simplemente lo que queráis y luego también está esta que es la de vegeta y la mía y luego está esta de vegeta que bueno para vuestras ideas más locas pues podéis sacarlas así que bueno vamos al evento o no vamos al evento si pero donde pueden conseguirlas esto puede ser en cualquier lado madre mía en cualquier sitio que te vas a comprar un helado te lo puedes hacer tengo aquí paquetes enteros tengo algunos vegeta que son para que arroba los dos pero lo voy a venir a hablar jajajaja lo voy a abrir ahora si no te importa 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 dale 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 para willy vegeta vamos ya abre mis cosas y todo madre mía venga willy dale la gracia a esto dale la gracia a esto dale la gracia que va a estar dentro de tu costa muchas gracias vegeta por haberme dejado a ti willy por abrirnos compañero madre mía bueno 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 madre mía trotuman el la tortuga más feliz el jajajajaja con mucho cariño madre mía de quien con mucho cariño para guillermo díaz de carolina madre mía como mi hermana genial y esto vegeta lo sacarás tú en tu vídeo no te preocupes si ya lo has sacado jajajajaja jajajaja un mono pero de los buenos además me encanta la camiseta además que la han puesto mira que contento esta jajajajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja O wer고요 que es esto de $$$$t en este escrito Se le cae, se le cae, se le cae 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 Se le cae un palo por ahí Está mal montado que se le cae un palo Esto es una tortuga Y que hace la tortuga debajo Uy Uy, mira, suelta esa polvillo Madre mía Vamos La segunda El de Willy De Vegetta Vamos Y mandamos esto para ti Te tienes que poner Ahora no puedes fallar Ahora no puedes fallar Póntelo Ahí, a Samuel Pa Samuel Que guapo Samuel Toma Guillermo A ver esta Seguro que ha puesto algo dentro de Vegetta Y luego teníamos Ese saco Ese saco Que me han dicho que era super importante Madre mía Vegetta Esto creo que es para ti Para Vegetta Y este era para Para Vegetta también Que tu me knifo En verdad Eso es todo de Vegetta Eso es todo de Vegetta Dio Jnkjjjjjjjj cada bouré Respira Bueno Exacto personas ¡Suscríbete al canal!